El Universo en Palabras La Nebulosa de la Mariposa En la dirección de la constelación de Escorpio, se sitúa una de las nebulosas más complejas observadas en la Vía Láctea, denominada NGC 6302, también conocida por su forma de insecto alado como Nebulosa de la Mariposa. Se encuentra a unos 3.400 años luz en la Tierra, y se trata de una nebulosa planetaria, un sistema estelar en las últimas etapas de su larga vida. El cuerpo de esta aparente mariposa está constituido, a pesar de no resultar visible en la imagen, por una estrella moribunda de su masa similar a la de nuestro Sol. La estrella ha expulsado una gran cantidad de gas en dos direcciones opuestas, por lo que estos objetos también reciben el nombre de Nebulosa Bipolar. De todas formas, la morfología de la mariposa podría resultar compatible con la presencia de más estrellas en la zona central. En la imagen, se perfila la luminosa NGC 6302, contra un fondo negro poblado de pequeños cuerpos celestes. Sus lóbulos, en forma de alas casi simétricas, presiden dos terceras partes en la imagen. Si trazamos una línea de gonal desde el centro superior derecho hasta el extremo inferior izquierdo, justo en su centro se encontraría la cabeza oculta de la mariposa, es decir, la estrella moribunda. En su lugar, se aprecia un disco de polvo iluminado por una fuerte radiación. Posiblemente, la presencia de este disco de material más denso sea la causante de la forma del gas expulsado por la estrella en torno a él, pues ambos lados del mismo se despliegan las alas. De forma que el ala izquierda alcanza el extremo inferior izquierdo de la imagen mientras el ala derecha se extiende hasta el extremo superior derecho, abarcando una distancia real de tres años luz. Los bordes de las alas parecen llamas. Su color rojizo se va convirtiendo en rosado hacia el centro de los lóbulos y en un blanco traslúcido con tonos malvas, casi fantasmagórico, a medida que nos acercamos al centro. El nitrógeno poco ionizado es el responsable de los tonos rojizos, mientras que el blanco nos esvela la presencia de azufre muy ionizado. Por tanto, la temperatura descienda a medida que nos alejamos de la estrella central. Por su aparente carácter estático, esta criatura cósmica parece gozar de la quietud de un insecto mariposario. Sin embargo, la brillantez de sus alas y los distintos colores que la inundan revelan una historia muy distinta. Estas alas son regiones de gas calentado a más de 20.000 grados Celsius. Su forma es fruto de los gases emitidos por la estrella moribunda durante los últimos 2.000 años y de violentas colisiones de energía a velocidades de centenares de kilómetros por segundo. Esta agitada nebulosa puede revelarnos cómo será el último capítulo del Sol, nuestra propia estrella, dentro de varios miles de millones de años. El Universo en Palabras Un proyecto de Astroaccesible Instituto de Astrofísica de Andalucía Guión Celia Barnés Castaño Revisión Enrique Pérez Montero y Emilio García Edición de vídeo Celia Navas Instituto de Astrofísica de Andalucía Locución Alejandro Sánchez Sonoboz Ilustración Eva Lee Agradecimientos Proyectos estallidos de formación estelar en galaxias del Plan Nacional de Astronomía y Astrofísica y Grupo de Investigación Trace de la Universidad de Granada la Universidad de Granada Ahí se